Invertimos 30 mil pesos en el comedor de la primaria a leyes de reforma de San Juan Espanatica para que los alumnos cuenten con un mejor espacio y de convivencia. Gracias al Comité de Padres de Familia y Maestros por trabajar juntos por nuestro municipio. Estamos trabajando por ti, Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco.